¿Has sentido alguna vez que no te ven? ¿Te has sentido abandonado en el limbo tú, tal vez? ¿Has sentido que tú desaparecías y que al caer nadie te oía? Pues piensa que tu soledad se fue Vendrán diez mil razones para que te sientas bien Si piensas no podré estar de pie Puedes tú tu mano extender Y hoy alguien se aproxima Dirás hoy en la casa voy Si en la oscuridad te encuentras hoy Cuando necesites ver la luz Cuando roto y solo estás Te encontrarán Y deja el sol que alumbre bien Y tú podrás vencer otra vez Frente en alto y ya verás Te encontrarán Te encontrarán Te encontrarán Te encontrarán Te encontrarán Hay un sitio donde saben bien quién soy Y sientes cuando tú llegas Que cada vez estás mejor Solo con gritarlo hoy Ramperá el silencio Tu fuerte voz Hoy alguien se aproxima A la casa voy Hoy A la casa voy A la casa voy A la casa voy Si en la oscuridad te encuentras tú Cuando necesites ver la luz Cuando roto y solo estás Te encontrarán Te encontrarán Y deja el sol que alumbre bien Y tú podrás vencer otra vez Frente en alto y ya verás Te encontrarán Te encontrarán Te encontrarán Te encontrarán Te encontrarán Un nuevo tú Y un nuevo tú Se llenan los vacíos Y pronto puedo ver Un nuevo tú Un nuevo tú Si en la oscuridad te encuentras tú Cuando necesitas ver la luz Cuando roto y solo estás Te encontrarán Y deja el sol que alumbre bien Y tú podrás vencer otra vez Frente en alto y ya verás Te encontrarán Te encontrarán Te encontrarán Te encontrarán